En la hacienda Mirasoles, estado de Nuevo León Era Francisco Reséndez, de los peones, el mejor Juan se casó con Rosita, flor que el patrón deshojaba Y con su amor sin malicia, como a su dios la adoraba Un día le dieron noticias, y corriendo se fue al río Ahí encontró a su Rosita, en brazos de su querido El mismo diablo era un santo Junto al gañano ofendido De un machetazo rogaron, dos cabezas hasta el río Y los dos cuerpos quedaron, en pedazos confundidos Juan se fugó pa' la sierra, dejó escrito este relato Ya Juan Francisco no existe, ahora cuídense del gato Se convirtió en el azote, de las haciendas más ricas A sus dueños les robaba, joyas, dinero y sus hijas La policía y federales, y la rural lo buscaban Que tan sagaz era el gato, que a ellos mismos los robaba El gato se hizo leyenda Porque jamás fue cautivo Nunca se supo si ha muerto, o si volvió al buen camino Música 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 Música